Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy día quiero compartir con ustedes una receta de comida coreana súper fácil, que de hecho se hace con comida instantánea, no tienen que hacer mucho y se llama chapa gurí. Es una comida que apareció en una película surcoreana que desde ese momento se hizo como un poco conocida, que fue Parásito, está disponible en Netflix, aquí se las voy a dejar para que la vayan a ver. Así que hoy día les quiero enseñar cómo hacerla y cómo darle un toque especial para que sea el mejor chapagurí que ustedes coman en su vida. No lo interrumpo más y comencemos ya con el vídeo. Lo primero que vamos a hacer es cortar un bistec, puede ser cualquier corte, lo importante es que sea carne de vacuno. Si ustedes desean pueden limpiar la grasa y que sea solo un corte magro, aunque si le ponen con un poco de grasita les va a quedar mejor. El corte que se le debe dar a la carne es en cubos. Recuerden que cuando nosotros salteemos la carne, la cocinemos, esto se va a achicar, así que lo ideal es que no lo hagan tan pequeño debido a que la carne debe resaltar en esta receta. Aquí como podrán ver yo la estoy cortando en tiritas y después la voy cortando en cubos. Y este fue el resultado de la carne. Yo ahora le pongo sal, también la condimento con pimienta, que es muy importante, le da todo el toque. Yo utilicé pimienta negra recién molida, pero ustedes pueden utilizar otra pimienta que tengan. También le puse un toque de soya, que tiene que ser un toque. La verdad es que no lo saturen tanto con soya porque si no les va a quedar demasiado salado. Recordemos que los ramen de por sí ya son salados. Y esta es la parte importante, la parte en la que yo les quería mostrar qué ramen deben usar. El primer ramen es el no guri, que es este. Tiene que ser sí o sí la versión de marijo con picante. Hay diferentes versiones, así que deben fijarse bien. Y el otro es el chapagueti, que yo ocupé este, que viene con polvo. Se tiene que colar un poquito de agua y se le tiene que poner el polvo. Hay otro que viene con la salsa, los dos sirven, los dos pueden ser usados. El primer paso es poner a hervir agua. Puede ser cualquier cantidad de agua, con tal de que cubra bien el ramen, todo ok. Se los digo porque después nosotros las vamos a escurrir, así que no se deben preocupar por una cantidad exacta de agua. Aquí el sobre traía dos sobrecitos pequeños. El más café es el que vamos a utilizar y el otro son vegetales disecados, que a mí no me gustan, así que no lo utilizo. Y también trae un poquito de aceite de sésamo que le da todo el toque. Por otra parte vamos a empezar a cocinar la carne. Yo aquí en un sartencito de teflón normal le puse un poquito de aceite y lo puse a fuego alto. El aceite de cocina puede ser cualquiera, no tiene que ser un aceite especial. Esto es sencillo, solamente tienen que poner a cocinar sus trocitos de carnes previamente condimentados. Para cocinarlo yo utilizo la técnica de saltear. Si ustedes gustan pueden hacerlo así o de vez en cuando vayan utilizando una cucharita. Y por mientras que eso se cocina vamos a abrir el otro ramen, porque yo les quiero mostrar lo que trae dentro. Trae un alga que es muy importante que se la pongan al caldo porque le da un sabor especial. Póngansela cuando el agua ya esté hirviendo. También trae vegetales disecados y el polvito de noguri que viene en este exactamente. Yo no utilizo los vegetales disecados, así que voy a utilizar solo los polvitos. Tienen que siempre estar pendientes de ir moviendo la carne y los fideos. Esta es una preparación que va una al lado de la otra para que salga todo muy rico y fresco en el mismo momento. Es una preparación súper rápida. Así que que no se les vaya a quemar la carne ni tampoco se le vayan a pasar los fideos. Algo que les quiero acotar es que yo solo utilicé un ramen porque esta receta va para una sola persona. Pero si ustedes desean pueden utilizarlo los dos y compartir con otra persona y también utilizar todos los sobres. Ya que se hayan cocinado los fideos, aquí yo no les puedo mostrar bien, pero escurrí gran parte del agua, no toda. Le dejé un poquito para que el polvo se pueda mezclar bien y volverse una salsa. Aquí voy a pasar a ponerle los sobres que, como les mencioné anteriormente, como es solo para una persona, vamos a poner la mitad. No le pongan todo para una sola persona porque les va a quedar demasiado salado. Este polvito que es el de noguri es picante. Así que si ustedes no toleran mucho el picante, pónganle solo un cuarto. Yo le puse la mitad del sobre porque me gusta, pero no vaya a ser que para ustedes sea demasiado picante y no se lo puedan terminar de comer. Y ya, ahora solo queda revolver. Eso sí, sin el alga, por favor, no sean como yo. Aquí yo tuve que desenredar todo y sacarle el alga. Este alga no es reciclable, así que ustedes tirénlo a la basura y sigan revolviendo muy bien su chapa guri. Una vez que ya vean que todo está de un color homogéneo y le hayan mezclado súper súper bien, vamos a empezar a agregarle la carne. Agreguenselo con el juguito y todo, sin miedo porque esto le va a dar un sabor espectacular. Si a ustedes les gusta la carne más cocida, que yo también pueden ponerle la carne más cocida. A mí me gusta a punto. Y una vez que esté la carne, solo nos queda seguir mezclando. Y listo, chiquillos. Ya que esté todo mezclado, lo único que nos queda es montar nuestro chapa guri en un platito hondo. A continuación, después que yo termine de montarlo, le voy a mostrar algunas cositas extras que le pongo yo para hacerlo más genial. Y si acuerdan del aceite de sésamo que les dije que traía el ramen, yo se lo voy a poner. No me había fijado que tenía la apertura en el otro costado, así que lo abrí con una tijera. Es muy muy común comer chapagueti con aceite de sésamo. Le da un toque muy especial, así que yo les recomiendo que se lo incorporen. También, a gusto personal, quise espolvorearlo con sésamo. Bastante sésamo porque me gusta mucho. Y el toque mágico de esta comida, el cebollín. Queda perfecto. Y ya chicos, así de fácil y sencillo tenemos esta receta que se ve espectacular. No me digan que no se le antoja, ¿ah? Muy fácil de hacer, así que se los recomiendo. Los sabores son únicos y sé que les va a encantar. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustan los videos de receta, no olviden dejarme su like. También suscríbanse al canal porque estoy subiendo contenido muy muy seguido. Dejenme un comentario de qué les pareció. Si ustedes tienen alguna técnica, les gustó la receta, se animan a probarla. Y por sobre todo aquí les voy a dejar mis redes sociales para que me vayan a seguir. Ustedes saben que soy súper activa, sobre todo en Instagram y TikTok. Subo contenido casi diario. Así que eso, nos vemos en el próximo video. Chau chau.